que el señor le bendiga este es el día 39 de nuestra lectura bíblica en un año números capítulo 7 aconteció que cuando moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios entonces los príncipes de israel los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de jehová seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey y lo ofrecieron delante del tabernáculo y jehová habló a moisés diciendo toma los de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio entonces moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de jersón conforme a su ministerio y a los hijos de merari dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de itamar hijo del sacerdote aarón pero a los hijos de coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar y jehová dijo a moisés ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar y el que ofreció su ofrenda el primer día fue naazón hijo de aminadab de la tribu de judá su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarrón de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de naazón hijo de aminadab el segundo día ofreció natanael hijo de suar príncipe de isacar ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada en aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de natanael hijo de suar el tercer día el ya hijo de elón príncipe de los hijos de sabulón y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de el ya hijo de elón el cuarto día el isur hijo de sedeur príncipe de los hijos de rubén y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de el isur hijo de sedeur el quinto día selumiel hijo de sur y sadai príncipe de los hijos de simeón y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de selumiel hijo de sur y sadai el sexto día el y asaf hijo de de huel príncipe de los hijos de gad y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de el y asaf hijo de de huel el séptimo día el príncipe de los hijos de efraín el izama hijo de amyud y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de el izama hijo de amyud al octavo día el príncipe de los hijos de manasés gamaliel hijo de pedasur y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de gamaliel hijo de pedasur el noveno día el príncipe de los hijos de benjamín abidán hijo de gedeoni y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de abidán hijo de gedeoni el décimo día el príncipe de los hijos de dan ayer ser hijo de amizaday y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de ayer ser hijo de amizaday el undécimo día el príncipe de los hijos de hacer pajiel hijo de ocrán su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de pajiel hijo de ocrán el duodécimo día el príncipe de los hijos de neftalí ayra hijo de enán su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de aira hijo de enán esta fue la ofrenda que los príncipes de israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70 toda la plata de la vajilla 2400 ciclo al ciclo del santuario las 12 cucharas de oro llena de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario de todo el oro de las cucharas 120 ciclos todos los bueyes para holocausto 12 becerros 12 carneros 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabrillos para expiación y todos los bueyes de la de paz 24 novillos 60 los carneros 60 los machos cabrillos y 60 los corderos de un año esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido y cuando entraba moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaban con él números capítulo 8 habló jehová a moisés diciendo habla a arón y dile cuando enciendas lámparas las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero y arón lo hizo así encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como jehová lo había mandado a moisés y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que jehová mostró a moisés así hizo el candelero también jehová habló a moisés diciendo toma a los levitas de entre los hijos de israel y haz expiación por ellos así harás para expiación por ellos rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de israel y cuando hayas acercado a los levitas delante de jehová pondrán los hijos de israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a arón los levitas delante de jehová en ofrenda de los hijos de israel y servirán en el ministerio de jehová y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a jehová para hacer expiación por los levitas y presentarás a los levitas delante de aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a jehová así apartarás a los levitas de entre los hijos de israel y serán míos los levitas después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión serán purificados y los ofrecerás en ofrenda porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de israel en lugar de todo primer nacido lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de israel porque mío es todo primogénito de entre los hijos de israel así de hombres como de animales desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de egipto lo santifique para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de israel y yo he dado en don los levitas a aarón y a sus hijos de entre los hijos de israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de israel para que no haya plaga en los hijos de israel al acercarse los hijos de israel al santuario y moisés y aarón y toda la congregación de los hijos de israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó jehová a moisés acerca de los levitas así hicieron con ellos los hijos de israel y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y aarón los ofreció en ofrenda delante de jehová e hizo a arón expiación por ellos para purificarlos así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de aarón y delante de sus hijos de la manera que mandó jehová a moisés acerca de los levitas así hicieron con ellos luego habló jehová a moisés diciendo los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia pero no servirán en el ministerio así harás con los levitas en cuanto a su ministerio números capítulo 9 habló jehová a moisés en el desierto de sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de egipto en el mes primero diciendo los hijos de israel celebrarán la pasco a su tiempo el decimocuarto día de este mes entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis y habló moisés a los hijos de israel para que celebrasen la pascua celebraron la pascua en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes en el desierto de sinaí conforme a todas las cosas que mandó jehová a moisés así hicieron los hijos de israel pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la pascua aquel día y vinieron delante de moisés y delante de aaron aquel día y le dijeron aquellos hombres nosotros estamos inmundos por causa de muerto porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda a jehová a su tiempo entre los hijos de israel y moisés les respondió esperar y oiré lo que ordena jehová acerca de vosotros y jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel diciendo cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos celebrará la pascua a jehová en el mes segundo a los 14 días del mes entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas comerán no dejarán del animal sacrificado para la mañana ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán más el que tuviera limpio y no estuviera de viaje si dejaré de celebrar la pascua la tal persona será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de jehová en tal hombre llevará su pecado y si morare con vosotros extranjero y celebrar la pascua a jehová conforme al rito de la pascua y conforme a sus leyes la celebrará así mismo tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra el día que el tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tierra del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana así era continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de israel al mandato de jehová los hijos de israel partían y al mandato de jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días entonces los hijos de israel guardaban la ordenanza de jehová y no partían y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días al mandato de jehová acampaba y al mandato de jehová partían y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba entonces partían o si dos días o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él los hijos de israel seguían acampados y no se movían más cuando ella se alzaba ellos partían al mandato de jehová acampaban y al mandato de jehová partían guardando la ordenanza de jehová como jehová lo había dicho por medio de moisés todos los días todos los días Gracias por ver el video.